La fábrica PSA Peugeot Citroën de Vigo tiene su futuro asegurado. Este mediodía se ha presentado en la planta de Balaidos el primer vehículo eléctrico que producirá la marca. Su llegada al mercado creará nuevos puestos de trabajo. El Citroën C0 no perjudicará al medioambiente y se sumará a las furgonetas Partner y Berlingo que tendrán motorizaciones eléctricas en 2012. Ahora todos estamos pendientes del establecimiento en el municipio Pontevedrés de Salvaterra, Dominio, de la mayor planta europea de baterías de coches eléctricos. En los próximos meses podría confirmarse esta noticia. Muy buenas tardes. No hay mejor manera de comenzar esta edición de los informativos de fin de semana que con una buena noticia tan beneficiosa para Galicia. Están viendo V Televisión y tenemos más cosas que contarles. Los aficionados gallegos al ciclismo están preocupados. El aumento de los accidentes en las carreteras ha puesto de manifiesto que buena parte de los conductores no les respetan. Una circunstancia que se ve agravada por el estado en el que se encuentran las vías de la comunidad. Recta final en las primarias del PSOE madrileño. Los militantes del partido decidirán mañana qué candidato disputa el puesto a la popular Esperanza Aguirre en las autonómicas de mayo. Ambos candidatos usan las encuestas en su propio beneficio. La realizada por el exdirector del CIS, Julián Santamaría, daría por vencedora Gómez en un hipotético enfrentamiento contra Aguirre en las autonómicas. Y Dani Pedrosa ya está en Barcelona. Allí será operado de la triple rotura de clavícula que sufrió al caerse durante los entrenamientos del Gran Premio de Japón. Pedrosa dice adiós a la temporada y le sirve el título en bandeja a Jorge Lorenzo. La planta Peugeot Citroën ha presentado hoy en Vigo el primer vehículo 100% ecológico que se fabricará en la ciudad olívica. La producción del primer coche eléctrico de primera generación creará nuevos puestos de trabajo en la planta viguesa, aunque no se han precisado cuantos. Ahora todos estamos pendientes de que se confirme la instalación de la fábrica de baterías, que supondría una inversión de 500 millones de euros. También reduciría los costes de producción del vehículo eléctrico. El consellero de Industria asegura que la Junta se está empleando a fondo y que solo queda tener paciencia y confianza. Cada proyecto nuevo, cada vehículo nuevo genera empleo, por supuesto. Por eso estamos siempre buscando nuevos proyectos y nueva producción. Por eso es tan importante nosotros apuntar y asegurar nuestro futuro a través de nuevos proyectos. Empleo, por supuesto, habrá necesidad de gente para montar esos coches, sin duda. Bueno, pues para arrancar inicialmente tenemos que poner la palanca de parking, pisar el freno y girar la llave. Funciona igual que cualquier otro coche y no contamina. Son los coches eléctricos de nueva generación que han entrado en el mercado para quedarse. El coche del futuro es más pequeño y ecológico. Las diferencias fundamentales, la primera es que no se oye absolutamente nada de ruido, aparte ya del ruido propiamente dicho ya de rodadura del coche y del aire, el ruido aerodinámico y después pues evidentemente que no contamina. A principios del 2011 estos coches estarán en el mercado español con un precio que ronda los 30.000 euros. Alcanza los 130 kilómetros por hora. Una vez cargada la batería tiene una autonomía de 150 kilómetros. Con un cargador específico como este en solo 15 minutos la batería estaría cargado al 50%, pero también podemos recargarlo en un enchufe tradicional de nuestros hogares. En ese caso, en 6 horas la batería estaría cargada al 100%. Los primeros coches van dirigidos a empresas y administraciones. La Consellería de Industria ha confirmado que será el primer cliente de la marca en Galicia. ¡Qué gran paso adelante! Continúan las presiones contra el decreto del carbón. Los trabajadores de Meirama y Aspontes han finalizado ya sus respectivos encierros en los ayuntamientos de Cerceda y Ferrol. Una protesta más contra el decreto que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y para pedir al Gobierno que compense a Galicia. La Junta ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Además, ha criticado duramente las palabras de la vicepresidenta de la Vega que aseguró que la nueva orden no daña los intereses de Galicia. Desde ambas centrales dicen que presentarán una iniciativa conjunta la próxima semana. Pues para conocer más detalles de estas movilizaciones vamos a hablar ahora con Bautista Vega. Él es presidente del Comité de Empresa de Meirama. Buenas tardes, señor Vega. Han protestado por separado. Disculpe. Ahora lo harán conjuntamente. ¿Cómo se van a organizar? Bueno, pues vamos a mantener reuniones con los consejos que nos han aceptado, con todos los que de alguna manera vamos a estar aceptados por este Real Decreto, con ánimo de llegar a acordos conjuntos tanto a nivel político, judicial como social, ¿no? Para movilizarnos y que o goberno tenía en conta pues todo o daño que ya está acosinando a Galicia con este Real Decreto y leyándolo dos térmicas para de servicio. ¿Creen que de la Vega es ajena la situación en nuestra comunidad? Yo creo que o goberno cuando fiche este Real Decreto non pensou nas consecuencias que ten para Galicia, ¿no? Y os diputados galegos, dos partidos estatais, tampoco, ni os ministros que de algún xeito están a goberno y que son galegos. Yo creo que se esqueceron de que eran galegos y ficheron que dúas térmicas que están preparadas para competir por precio y por contaminación queden fora por una decisión política. Muchísimas gracias por sus palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el carbón también ha hablado hoy el consellero de Industria. La Junta recurrirá al Tribunal Supremo el plan de ayudas que perjudica Galicia. Javier Guerra espera que las centrales térmicas gallegas sean recompensadas. Esperamos que nos comenten cuáles son esas compensaciones. A día de hoy, tal como está el decreto, lo que sabemos es que nuestras centrales térmicas tienen que parar. Y eso desde la Junta de Galicia no lo vamos a permitir dentro de nuestras posibilidades, lógicamente. Es una decisión del Gobierno de España. Cambiamos de asunto. Subirse a una bicicleta debería ser, en principio, una actividad saludable y divertida. Vamos, que no tendríamos por qué sentir miedo. Sin embargo, hay conductores de coches a los que se les agota la paciencia cuando ven a un ciclista. Esa ansiedad por rebasarlo, por adelantarlo, no depara nada bueno y suele ser la principal causa de accidentes. Y, desde luego, tampoco ayuda el mal estado de las carreteras gallegas. Albert Einstein aseguró en su día que la vida es como la bicicleta. Siempre hay que pedalear hacia delante para no perder el equilibrio. Pero practicar este deporte tiene sus riesgos. Que te pasen rozando es todos los días, el pan nuestro de cada día. La sangría de accidentes de quienes se suben a una bicicleta no cesa. Y todo a pesar de que en los últimos años se ha legislado a favor de ellos. Unas normas que muchas veces olvidan los conductores. Desconocen que pueden pisar la línea continua para adelantarnos. Algunos intentan no rebasar esa línea. Entonces, el espacio que queda entre el vehículo y nosotros a veces es 40 centímetros o 50. Galicia, además, tiene sus particularidades. Como ellos mismos confiesan, es más seguro circular por el sur de la comunidad que por el norte. Detrás de cada accidente de un ciclista suele esconderse la imprudencia de algún conductor. Pero todo sería más fácil si las carreteras estuviesen bien acondicionadas. Esta señal, por ejemplo, que alerta de la circulación de bicicletas por la zona apenas se puede divisar en toda la geografía gallega. Que se circule lo más cerca posible de Garcén o que se circule por Garcén sí es practicable. Pero cuando uno está limpio no nos queda otro que circular cerca de la línea blanca. Esta es la imagen de un grupo de personas que disfrutan con su deporte favorito. El sonido lo ponen sus voces, que piden a los conductores una sola cosa. Respeto. La Junta no quiere perder la conexión por AVE con Portugal. Aunque el Gobierno Luso ha anunciado que desviará los fondos asignados para la línea Vigo-Porto a otra, la que unirá Lisboa con Madrid, nuestro presidente autonómico Alberto Núñez Feijó intentará que no sea así. Ha empezado por enviar una carta al presidente de la Unión Europea, José Manuel Durao Barroso. Feijó sale en defensa de los 140 millones de euros que Bruselas concedió para el trazado portugués de la VE a Galicia y de los 104 previstos para la línea Vigo-Tui. La misiva también fue remitida al presidente del país vecino, José Sócrates, para que reconsidere su decisión. La Junta señala el impacto negativo que tendría desechar el proyecto. Es una infraestructura clave para el progreso económico. Recta final en las primarias del Partido Socialista madrileño Jiménez versus Gómez, la candidata preferida por la dirección nacional frente al secretario general del Partido en Madrid. Una encuesta del analista electoral Julián Santamaría agita las horas previas a las votaciones de mañana domingo. Según el sondeo, Tomás Gómez registra mayor intención de voto entre los ciudadanos madrileños que la actual ministra de Sanidad. El estudio del experto en elecciones también recoge la gran progresión de popularidad de Tomás Gómez desde que empezó el proceso de las primarias. Pero quien vota mañana son los militantes. De nada le sirve a Gómez este estudio. Antes de disputarle la presencia de la presidencia de la comunidad a la popular Esperanza Aguirre, debe imponerse a Jiménez. En este momento, la candidatura y el proyecto político que tiene más probabilidades de ganar la Puerta del Sol es este que representáis vosotros. Eso es... Estamos peleando el voto hasta el último momento. La verdad es que estamos muy ilusionados, con muchas ganas. Hemos conseguido un apoyo extraordinario por parte de la militancia y cada día que pasa sentimos más respaldo y más ilusión en la gente. Hoy, en Zaragoza, durante la clausura del Día del Afiliado del PP de Aragón, el líder de los populares, Mariano Rajoy, ha querido comentar el futuro de España el año que viene. No le cabe duda de que en España aumentará el paro. Lo que va a ocurrir en España el año que viene. En primer lugar, el propio gobierno, que en enero nos decía que en el 2011 la tasa de paro iba a ser del 18,4, que en mayo nos dijo que iba a ser del 18,9, ahora nos dice que va a ser del 19,3. Es decir, el propio gobierno nos anuncia más desempleo. El gobierno de Ecuador no rebaja la tensión y se mantiene vigilante ante la posibilidad de que se repita otro intento de golpe de Estado por parte de las fuerzas policiales del país. El canciller Ricardo Patiño aseguró que los rebeldes buscaban provocar una guerra civil. El dirigente ecuatoriano ha señalado también que se está intentando dar con los responsables de la sublevación. De momento las pistas conducen al exmandatario Lucio Gutiérrez como instigador de la protesta. Yo no puedo decir que podemos estar totalmente tranquilos. O sea, que se haya concluido ayer adecuadamente la recuperación del presidente Rafael Correa no significa que las cosas han terminado. O sea, yo creo que las raíces del golpe están fuera de la policía. Mientras el presidente estadounidense Barack Obama sigue en ruta haciendo campaña para evitar que el partido demócrata sufra duras pérdidas en las elecciones parlamentarias de noviembre en Washington, parte de su gabinete parece desintegrarse. Ayer se hizo oficial, se va Ram Emanuel, el Rambo del gabinete de Obama. Emanuel quiere ser alcalde de Chicago después de que el actual burgomaestre Richard Daley anunciara que no buscaría la reelección. Otras figuras clave del equipo Obama han abandonado el barco y regresado a sus refugios académicos como la expresidenta del Consejo de Asesores Económicos, Cristina Romer o el jefe del Consejo Económico Nacional, Larry Summers. Cabizbajo, así como lo ven, ha llegado Dani Pedrosa a Barcelona dolido por la lesión. Ayer se fracturó la clavícula en los entrenamientos del Gran Premio de Motegui pero sobre todo por decir adiós al Mundial de MotoGP que ha dejado en bandeja a su compatriota Jorge Lorenzo. El tricampeón catalán era el único que mantenía vivo el título. Recuperó 21 puntos de los 77 que le sacaba a Lorenzo hace tres grandes premios. Ahora espera recuperarse rápido de la operación a la que está siendo sometido. Aunque el Deportivo juega mañana o ya empieza la sexta jornada de Liga de Fútbol. Esta tarde a las seis en la Romareda abren fuego Zaragoza y Sporting. Son dos equipos en apuros, especialmente el conjunto local Farolillo, rojo de primera. Dos horas después, a las ocho, Real Sociedad y Español se miden en un encuentro muy especial para Raúl Tamudo que antes de militar en el conjunto Donostierra lo hizo en el catalán. Cierran este sábado liguero Valencia y Athletic de Bilbao. En Vigo la afición está volcada con el Celta. Los hombres de Paco Herrera saltan al campo dentro de tres horas buscando tres puntos que los afiancen en los puestos altos de segunda. Juegan a domicilio frente al Huesca. Los vigueses intentarán aprovecharse de las urgencias de sus rivales tercero por la cola. Tenemos que intentar aprovecharnos de eso y bueno, yo creo que intentar ya salir los primeros minutos a demostrarles que vamos a por el partido pues para que ellos se pongan un poquito quizás nerviosos, empiecen a cometer errores y nosotros intentar aprovecharnos de eso. De ganar mañana y pensar que somos capaces de llevar dos mil personas más al estadio merece que nos dejemos la vida en el campo. Lugo ya está preparada para vivir su semana grande, la de las fiestas de San Froilán. Antes del comienzo de los festejos, la previa está repleta de vino y música. Hoy a las seis de la tarde, en el Círculo de las Artes de la Ciudad de la Muralla, habrá una cata comentada de vinos con denominación de origen Ribeiro. Y qué mejor tras disfrutar un buen vino que agudizar el oído para disfrutar de un buen concierto. Esta tarde a las ocho, José L. Santiago se sube al escenario de la Plaza de Santa María. Le acompañan en el cartel Quique Ganso y Kimuru. Con el talento de este cruner castizo, de ironía en frase corta, les decimos hasta luego a las nueve, más noticias contadas desde Galicia, Nube Televisión. Gracias por su confianza. Algún día en un huerto te despertas Has vuelto suelto sin recordar